Al este hermanada con el Brasil Al norte Misiones y el Paraguay Al oeste el Yaco y Santa Fe Al sur entre Ríos y el Uruguay Región de la Caña, Tacuarusú Ibapoy, Elamba y La Palmera, Pindó La Pacho, Higuerón, Viraroy, Ombú Guayay, Viquebracho, Chañar y El Timbo Con voz, guitarra y un acordeón Un contrabajo y la verdulera Viajando firme va el chamamé Para corrientes como bandera De guaraníes y de europeos Criollo argentino, tus descendientes Con este ritmo litoraleño Me saludó Provincia y Corrientes Tierra del carpincho, el ciervo, el chaca Del lobo del río, el gato montés Del martín pescador, el ñando, el flameco De monocara, yanutria y yacaré Costeando el cauce del Paraná Tal vez el lecho del Uruguay Escucho un chotis y una guaranía Y un fuerte grito de zapucay Con voz, guitarra y un acordeón Un contrabajo y la verdulera Viajando firme va el chamamé Para corrientes como bandera De guaraníes y de europeos Criollo argentino, tus descendientes Con este ritmo litoraleño Te saludo Provincia y Corrientes Terminando un poquito ¿Cantar? ¿Cantar? Centro de traleza ¿Cantar? Comencello ¿Cantar? Comencello